La segunda mala noticia es que la expectativa de vida de una compañía se ha reducido de 67 años a 15 en los últimos 30 años. Y la tercera es que menos del 1% de las empresas allá afuera van a lograr ventas millonarias, doblando en dólares. Tres malas noticias para soportar el hecho de que hoy celebramos no nada más a los muertos, sino también a las compañías muertas. Y en mi corta vida de emprendedor, les digo que he tenido yo no una, sino varias muertes de mis empresas. Y lo digo orgullosamente, no lo digo sufriendo o con agonía, porque de esas muertes han venido grandes aprendizajes. Sí les puedo decir que tienen que entender que en la vida de estas empresas, el origen de estas empresas, los primeros 18 meses son críticos. Y al igual que un ser humano que van haciendo, piensa en un bebé. Cuando tú tienes un bebé de los 0 a los quizá 2, 3 años, no va a poder valerse por sí mismo. Lo mismo sucede con una empresa. En los primeros 24 meses de vida es cuando está en su etapa más delicada y es cuando debe ser más cuidadoso en salvaguardar la seguridad de esa empresa. Y esa seguridad está vinculada a tres ingredientes principales. Uno, ventas, que significa crecer para el niño. Dos, flujo de efectivo, que significa comer para el niño y todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y tres, capitalización, que tiene que ver con la genética que tiene el niño. Si tú estás cuidando constantemente estos tres ingredientes, vas a sacar a este niño de la etapa de bebé y lo vas a meter por lo menos a una etapa de 2, 3 años, ya se puede valer por sí mismo y empecemos a verlo cómo camina hacia adelante. Emprendedores, hoy es Día de Muertos. Es una celebración porque en el emprendimiento la muerte significa cada vez más vivo. Saludos a todos mis queridos emprendedores que han sufrido la muerte en una de sus empresas y por favor, cuéntenos la historia aquí abajo. Me va a encantar escuchar estas historias de muerte y sobre todo estos aprendizajes.